Dale al play. Como si tu teléfono fuera tan fácil. Se ha quedado negro, ¿ves? Sí. Lo que veo de aplicaciones. ¿Esto qué es? Joder, pues hay que darle a esto. Al final del 18-15 ya lo he puesto. Luego me ha salido bloqueo de aplicaciones. Sí, y le he dado al play y me ha salido bloqueo. Dale al play, a ver. ¿Eso me ha salido? Yo como lo sé, si te he preguntado. Es verdad.